¿Qué pasó con Mayra Jaimes? ¿Por qué tu embarazo tuvo tanto misterio? Pero un día le dije, yo quiero saber si tú vas a ser su papá o no. Cocinemos con Mariela, cuarta temporada llega a ustedes gracias al auspicio de Bienvenidos a Cocinemos con Mariela, estamos aquí haciendo contacto contigo como siempre y ya saben que estamos en Mariela TV así que suscríbete y activa la campanita porque hoy cocinamos con una famosa guapísima pero realmente a mí me parece una de las famosas más guapas de todas no sé si ustedes pueden adivinar quién es pero yo les cuento que ella es muy amiga de Mayra Jaimes y acabo de recibir la noticia, bueno ya pasó hace algún tiempo que Mayra Jaimes no va más en el programa y le han cerrado su cuenta de Instagram por el comentario que ella hizo así que pues todo esto lo vamos a tratar con su mejor amiga también está con nosotros, Maffer Pérez Adelante Maffer, ¿me escuchaste? De lejos Ya sentía, estaba escuchando por ello, ay Diosito, ay Diosito No, no te voy a preguntar lo que me dijiste que no te pregunté No, 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 sí, ya escuché Mayra Jaimes y Mayra Jaimes de Mayra Jaimes la amiga de Mayra Jaimes, Mayra Jaimes y yo, ah, ¿por qué yo te voy a preparar los platos rotos? Siempre te hacen decir cosas que tú no quieres No, 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 tranquilidad yo ahorita ya hablé con mi lengua y le dije mira, nos vamos a encontrar con Mariela entonces tienes que tener cuidado con lo que dices pero tu lengua no se mueve tan rápido a ver uuuh wow por eso es que vuelves loco a los hombres decígame, dame cinco oye, ¿quién dice eso? pero por favor, hazle un close up hazle un close up de ese momento de lengua lo tienen que saber, mira eso eso, mira eso eso ahí se hace ocho, 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 ocho el chisme, no es nada más mejor dicho, maestra oye, ya te dio COVID, ¿verdad? sí, ya te dio ya, ya estás con anticuerpos sí, tengo anticuerpos ¿qué nivel de anticuerpos puede decir? ¿continuamos el programa? no, no sé la verdad ahorita el nivel de anticuerpos pero hasta ahorita sabes que me llama la atención ¿y qué nivel de cuerpo? chuzo, creo que estoy en un 75% 75% pero está promocionando algo para adelgazar sí, todavía no lo he podido tomar porque bueno, le estaba dando estaba en lactancia mi hija fue lactante hasta los 14 meses yo hubiera querido que se quede ahí no sé, hasta que sea de este porte hasta que vaya a la escuela ya sigues dando de lactancia pero no, ya no ya no te salió mucha leche sí, sí tuve leche lo que sí es que quise que la lactancia que su alimentación sea mixta que sea leche materna y fórmula porque yo sabía que en algún momento tenía que salir a trabajar pero está inmensa la ya sí, sí es que habría tomado seno hasta los 14 meses o sea, tenía un año, dos meses oye, pero la ya nació grande yo creo sí, esa es la peor historia de mi vida ¿por qué? ¿qué pasó? con tus caderitas no salía la niña yo quería parto normal, parto normal, parto normal y a la ya no quería salir entonces me dijeron podemos inducir el parto y le dije perfecto, hagámoslo fueron 26 horas y media 26 horas y media y dime que fuiste cesárea luego no, fue natural ah, fue natural ¿y cómo te quedaba? ¿y cuando salió? ¿no te quedó como bolsillo de payaso? soy una quinceañera porque ahí te cosen también soy una quinceañera ¿para qué? la quinceañera le dice oye, ven por acá mamá ¿quién te dijo que era quinceañera? ¿o tú lo sentiste? no, yo lo sé estoy segura yo todavía yo dije, a ver, vamos a hacer control allá está todo de maravilla perfecto mejor que antes mejor que antes esa es tu garantía pero por supuesto obviamente lo único malo es que solo el novio es el único que puede comprobar y ahí ah, nadie más no, se puede ¿por qué tu embarazo tuvo tanto misterio? a ver, este en mi embarazo se dijeron tantos nombres y a ver, sin sentido escuché tantas cosas que yo decía ay, Diosito ¿qué le pasa a la gente? pero no que el papá es no sé ¿quién? pero que el papá es no sé ¿cuánto que el papá es no sé? ¿quién era el papá? cuéntame no, no, no ¿a quién le nombraron? no, no salud no con agua está bien ¿alguno te gustó más que otro? oye, bueno, pues no fue y eso yo sí decía hoy bueno, fuera que se fue el papá gente con la que yo ni siquiera he tenido no sé, pues una conversación así como esta ni por un programa ni por nada o sea entonces yo decía uy, pero ¿y por qué la gente dice que ese es el papá? pero si yo ni lo conozco o sea, no tiene sentido ¿y a cuál te conocías de lo que te atribuyeron? si tenía algún amigo, compañero, artista también novio ex novio no, 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 no no, pero le pusieron Mariela, te juro por Dios que creo que eran como cuatro nombres o sea, era como como yo decía ay Diosito, pero ¿y qué es esto? o sea, ¿qué le pasa a la gente? por eso tío, de gente había uno que ni siquiera lo conocía no, no, no eso sí no, cuando me entregaron la niña y la hacía blanquita yo dije uy Diosito, pero ¿y por qué? no, eso es una broma mi hija la hacía blanca con los cachetes rosados parecía paisaleta pero ya no es así claro, no al mes empezó a agarrar colorcito eso pasa mucho y la niña también nació lasia hay gente que tiene comentarios tan desubicados una vez me dijeron no le pongan ¿por qué le ponían tanto filtro a la foto de su hija? a mí me iba a parecer que es ella que así era la niña no es que le ponía filtro claro nació más blanca es como que me digan ¿por qué le hacía ver el pelo? como que yo le hubiera estado pasando la plancha nació con el pelo lacio y ya después le va agarrando formita oye, pero Alaya es bella y su estilo es bella un terremoto o sea, una bebé a los 13 meses o sea, 13 meses un año, un mes bajándose de la cuna uy, qué divina no, es que es inmensa pues oye, pero uy, ¿el abuelo fue reina de Guayaquil? sí Cecibel Martínez reina de Guayaquil guapísima mamá de Brian de la Torres del año de los 80 sí, por ahí y tenía un cuerpazo también la señora o sea hay una foto de ella que ella es un espectáculo inmensa pero si mi hija una bebé de un año tiene aquí una forma tiene una cosa como aquí y le están así una nalguita así y unas piernotas y yo digo Dios mío pero como una bebé puede tener ese cuerpo negra negra tiene un cuerpazo yo digo Dios mío no puede ser te lo juro de verdad qué maravilla bueno, por lo menos aportó un algo Brian sí y en la nariz ya, ¿por qué en la nariz? bueno, no sé la nariz es linda como la de la mamá la abuela la abuela, claro pero la tuya es hecha pero es que yo me limé aquí el huesito pero yo no sé un huesito chiquito porque tenía sinusitis no, no por estética no hay que ser conchudas exacto no, no hay que ser conchudas no me gustaba ni tacaña eso sí soy pero no lo sé porque yo también tenía la nariz así mientras era chiquita y a mí como a los 14 no sé a qué se deba eso no sé cómo es en cuanto a genética pero nosotros en la adolescencia a mis hermanos y a mí nos iba apareciendo como el huesito es que son gemelos no, no, no somos tres somos tres y él es mayor en cinco años mayor no se dejen engañar siempre dicen son bellizos no y porque son todos igualitos no, y lo peor es que luego me dicen que ay, es que tu ñañito y yo, pues ñañito si él es mayor o sea, perdón la menor soy yo oye, pero tú eres una mujer súper trabajadora y me encanta que vives con tu mamá y con tu hermano sí, mi mamá se vino a vivir bueno, con mi hermano siempre he vivido con mi hermano desde que llegué a Guayaquil es acolitador desde los 17 años no, nada era bravísimo no me dejaba ir en la estina a la tienda igual que en Baboyo a mí en Baboyo me dejaban hasta los 17 años me dejaban cruzar a la tienda ok no me dejaban ir a ninguno no, que voy a hacer los deberes que voy a decir nada no hay permiso y cuando llegué a Guayaquil dije ay, qué bacán por fin y Mario y yo no, Mario y yo éramos compañeros de aula porque estudiábamos actuación y dirección escénica y todos quedaban de acuerdo para salir y no, es que ya no puede ir y fueron mis compañeros porque éramos compañeros le decían Mario pero tu hermana también es parte de nosotros o sea, tú no eres el papá y no quería no quería hasta que empecé a salir con ellos y se enamoraron de mí todos porque yo era la que los cuidaba porque a mí no me gusta tomar yo no tomo bueno, tomo vinito o tomo champán pero no me gusta el licor no me gusta no sé por qué pero no me gusta o sea, que has tenido una peor borrachera en tu vida sí, a los 23 años con tequila mi mami me agarraba la cabeza para vomitar Dios mío ¿y qué hiciste? fue mi cumpleaños les dije mira, yo quiero saber lo que se siente estar borracho así que me voy a borrachar y agarré esta botella de tequila que fue lo único que pasó y me borraché pero bueno entonces me amaron porque yo iba y los cuidaba todos y a las niñas también cuando estaban borrachas ven por acá no que nada que me gusta que ven acá aquí te quedas escúchame pero eres buena amiga sí, sí soy buena amiga ¿qué pasó con Mayra Jaimes? a ver, Mayrita Mayra tiene un temperamento y un carácter un poquito difícil a Mayra la conozco desde que éramos estudiantes o sea te estoy hablando del año de la pera yo tenía 17 y ella tenía 18 ya bueno, después de eso ya en el trabajo empezamos a compartir más desde que estábamos en TC así que yo sí puedo dar fe y puedo decir porque es mi amiga y porque la conozco hace muchos años que es una buena persona que es una buena hermana que es una buena madre que va a ser una buena madre que lo va a hacer porque ella tiene un hermanito pequeño y desde que era un bebé de meses y se enteró que era su hermano lo llevaron a vivir a su casa a la casa de Mayra ella se llevó a su papá y se llevó al bebé a vivir a la casa y es como si ella hubiera sido la mamá del bebé y entonces es una mujer con un corazón de oro y creo que sí que se equivoca como todos y ella sabe que muchas de las cosas que ha dicho en el programa están erradas por su manera de expresarse y lo sabe que tan arrepentida está muy arrepentida pero nunca pensó que la factura iba a ser tan alta sacarla del programa que le cierren la cuenta de Instagram o sea uno paga facturas siempre yo no te puedo yo no te puedo dar detalles de realmente qué pasó si la sacaron o si ella salió o si ella cerró la cuenta de Instagram o se la cerraron por las personas que denunciaron su cuenta o algo así no lo sé no tengo mayor detalle pero como te digo lo que sí puedo decirte lo que yo hablé con ella que tenemos un grupo con otras compañeras que somos amigas ella dijo sí estoy arrepentida a veces digo las cosas sin pensar y no lo digo de mala gente que parece que sí porque le digo Mayra pero cómo vas a creer y me dice no sí o sea y estoy totalmente ¿sobre esto te dijo algo especial? ¿te dijo qué va a hacer de su vida ahora? que estaba arrepentida que no sabe porque a veces es como que bota las palabras al viento y no es que quiere herir a alguien pero lo hace entonces sí, sí o sea tienes que pensar más antes de hablar sí sí lo tengo que hacer tengo que cuidar más mis palabras ok entonces creo que está clara con eso y espero que lo entienda porque bueno lo que pasa es que estaba teniendo relativo éxito digamos porque estaba siendo viralizada y los comentarios no llegaban a un límite ¿no? pero mira yo se lo dije a ver nosotros somos actrices esa es nuestra profesión es nuestra carrera en eso nos graduamos pero cuando yo iba a empezar a hacer farándula yo le dije mira yo no soy experta yo estoy aprendiendo pero el único consejo que te puedo dar es que tengas cuidado de lo que vas a decir de lo que piensas porque muchas veces no todo lo que crees lo puedes decir porque no sabes si vas a lastimar a la otra persona y nosotras siempre hemos estado del otro lado entonces piensa en cómo te has sentido cuando la persona que está acá en farándula emite un mal comentario sobre ti entonces es lo que yo he hecho hasta ahora que creo que me ha funcionado que siempre he sido muy sensata y he tratado de ser muy centrada con mis comentarios entonces creo que es lo que por ahí le falta un poco a ella o quizás por las hormonas del embarazo no sé ¿y qué dice el esposo? David no sé no soy amiga de David o sea nos conocemos cuando la veo con Mayra lo veo con Mayra y todo pero de ahí no es que somos amigos o chateamos o algo entonces ¿y qué le dirías a Mayra en este momento? dirigiéndote a ella que se quede tranquila dirigiéndote a ella directamente por su bebé porque ya se lo he dicho 30 mil veces por mi sobrinito que se quede tranquila que se olvide de todo y que no se estrese y que no tenga coraje porque el niño va a salir bravo bueno tendría que salir que se calme solo que que se calme y que disfrute lo que le falta de su embarazo que lo disfrute de verdad tranquila en paz ¿y con qué trabajo? porque será su sustento ¿sabes qué? yo creo que Mayra también es una mujer súper trabajadora y lo que no sabemos nos lo inventamos yo sé que nosotras a mí me pasó o sea yo hasta ahora nunca he dejado de tener trabajo en televisión gracias a Dios cuando he salido de un canal a la semana estoy en el siguiente y así mismo al revés a la semana ya estuve en el siguiente entonces siempre he tenido un trabajo estable porque en la televisión nada es estable pero he estado siempre he tenido contrato en un canal siempre he estado vigente siempre he tenido mi sueldo pero siempre me he inventado la manera de generar más recursos vendiendo ropa de no sé qué la marca de no sé cuánto vendiendo publicidad porque yo no hago canes no sé y tú ayudas a tu familia un montón sí en todo lo que pueda porque ese es el chip que tengo o sea soy una mujer súper trabajadora y lo que no lo sé me lo invento y te gusta la buena vida y dármela yo mismo yo necesito un hombre que esté al lado mío para que luego digan es que ella tiene esta casa porque yo le compré ella tiene este carro porque yo le compré y yo no le debo nada a nadie todo el efectivo señores no le debo nada a nadie no me gusta tampoco que no que porque tienes no vio porque te han visto por Santo Domingo sé el rey de la parrilla con las salsas barbecue McCormick y sorpréndelos con una explosión de sabor prueba nuestros cuatro sabores barbecue original barbecue honey mustard barbecue hot y barbecue smoke and beer no te las pierdas que todas son deliciosas ya sabes McCormick los maestros del buen comer preparan sus platos con oriental que ofrece una gran variedad de pastas reconocidas por su calidad y también por su buen precio dos cosas fantásticas y estupendas para que realmente resaltemos los sabores de nuestra comida mezcla sabores que se inspire emociones y comparte tradiciones con oriental la tradición del buen comer todos somos parte del cambio por eso yogur miraflores cartón aquí lo tenemos es un empaque súper amigable con el medio ambiente así es el mundo ahora claro que sí hay que cuidar el planeta porque tiene menos plástico que una botella regular así que ya lo saben miraflores lo bueno de compartir la receta del día es presentada gracias al auspicio de atún de gusto a mí me encanta que las recetas son con atún de gusto ¿por qué? porque yo sé que tiene harta proteína que es delicioso que le da un sabor espectacular a todo y además 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 cuesta 1.50 así que realmente esta receta les va a resultar no solamente sana no solamente con harta proteína sino también les va a resultar de lo más fácil de hacer y económica la tenemos con atún de gusto muy bien ahí ahí Mariela tu ejercicio bien tapadito para que ustedes sepan así tiene que ser muy bien la latita bien puesta sacamos el aceitito los que quieren ser super fits sacan el aceite ahí está muy bien ahí sacamos entonces el atún de gusto ok ahí siempre hay que hacerlo chiquito con el tenedorcito este es pimiento pimiento amarillo bueno vamos a ponerle el pimientito ah de tomate si soy me encanta tomate para todo señores miren lo fácil que es esta es la cebolla colorada poquito a poquito no tanto no tanto para que no quede muy fuerte muy bien ahí está excelente miren esto es dieta no dieta comer rico y sano ok perfecto y ahorita si el atún con mayonesa una de las maravillas culinarias de la vida ok ya estoy lista con un poquito de perejil ¿no? si no hay cierto sal no se olviden de la sal voy a poner un poquito de perejil ahí está ahí le da un color divino 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 perfecto la salsita la salsita tres ahí nomás no tanto y vamos a ponerle un pite de pimienta así miren pimienta como que no quiere salir así sale ahí ya perfecto no tanto perfecto patún de gusto aquí lo tenemos ya estamos listos ahora sí miren tengo este baguette que le hemos sacado todo el pan de adentro y vamos a taquearlo de atún de atún de atún lo pones aquí sacas esto y para que sea para toda la family muy grande para uno solo vamos a cortarlo con este hijuela que no la friegue ahí señores hay que hacerlo despacito y este rabito esto es mío ¿sabes cómo darle un gusto a tu familia? Pues prepara un rico almuerzo con atún de gusto Lomitos de atún y aceite de girasol que contienen vitaminas A, B y D Y es fuente también de omega 3 Encuéntralo por tan solo 1,50 señores De gusto, sabor que de a gusto La receta del día fue presentada gracias al auspicio de atún de gusto La refrigeradora Mave ofrece la mejor tecnología del mercado Home Energy Saver Que ahorra hasta el 58% de energía con 10 años de garantía en el compresor Que cuida lo que más te importa Mave, la mejor alternativa del mercado en línea de refrigeradoras Con una combinación perfecta entre practicidad, diseño y gran capacidad Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona Pueden creer que me dejaron plantada No apareció el invitado y adivinen cuál fue la famosa excusa Tenía que verse el final de la novela y ya se le habían terminado las recargas Pero menos mal yo, yo le di la solución Así que si ustedes también necesitan más horas de diversión Simplemente recarguen su DirecTV prepago DirecTV que ahora les suma días extras de entretenimiento por el mismo precio Uy, parece que el invitado ya viene en camino Solucionado al final de la novela Adiós chicos, recarguen Suma más diversión con DirecTV prepago Por 10 dolaritos te dan 2 días más Con 15 dolaritos tienes 5 días adicionales Y si recargas 20 dolaritos recibes 10 días más Con DirecTV prepago Pero tienes no vio porque te han visto por Santo Domingo ¿Qué? ¿Qué te puedo decir? No lo sé la verdad Tuviste un repunte con él Pero después como que reculaste Porque borraste todas las fotos de Instagram ¿Sabes que yo nunca he hecho eso? Nunca ¿Y quién lo hizo? No, yo nunca lo he hecho Yo he expuesto dos relaciones que he tenido Siempre he sido de relaciones largas Siempre he durado 3 años No me preguntes por qué Menos con un futbolista con el que me iba a México Y no sé qué Que fue mi novio solo 6 meses Pero bueno Siempre he durado 3 años 3 años 3 años Esa ha sido la historia de mi vida Y ahí están las fotos Si tú buscas en mi Instagram Ahí están las fotos Están las fotos de Brian Ahí están las fotos Porque yo no borro Pero en este caso Yo sentí que él estaba quedando como muy expuesto Y a él no le gusta nada del mundo de la televisión Absolutamente nada Entonces yo subí incluso Saqué las fotos Y subí incluso historias con él Sin mencionar Porque no queríamos que se vea involucrada su cuenta Hubieron por ahí algunas cosas De que sí Que la familia Que no sé qué Que porque Gente con sus tonterías Que porque él tiene ¿Sabes qué? Que porque tiene plata Y así mismo Era con Brian Es con un hijo en plata Y es mentira Es mentira ¿Tú ya le viste la cuenta? ¿No le viste la cuenta? No, hermana Tú no sabes cómo son los hombres Los hombres Están tienen otras empresas Tienen apoderados por acá Puede ser Y le ponen en la cuenta a la mamá Puede ser Puede ser Entonces luego decir ¿Pero si le pasa a tu hija? Estamos Conversando Ahorita Estamos tratando De solucionarlo Casualmente Casualmente Este mes Hablamos Y me dio algo Yo sé Yo sé que no tiene trabajo Yo se lo dije No es excusa Porque si yo no tuviera trabajo No te puedo decir Oye no le puedo dar de comer a la bebé Porque no tengo trabajo Es que somos mujeres Ya Pero Pero lo estamos arreglando Yo creo que él tiene la intención Me dio algo que Bueno Yo creo que me va a alcanzar Para comprar un par de tarros de leche Pero Pero sabes Que es lo más importante Y lo que le dije a él Yo quiero saber Un día le dije Yo quiero saber Si tú vas a ser su papá O no Y su papá Me refiero A que ella tenga El afecto De su padre Que tenga su figura paterna De que tú vengas Y la veas Y de que ella sepa Que puede contar también Con su papá Porque bueno Hay gente que me dice No Tú solita lo estás haciendo Irresponsable Tú solita no sé qué Es que mira Yo no soy millonaria Pero Con que mi hija tenga Que es lo que pido Cada noche En mis oraciones Adiósito Que siempre Le dé un techo Donde vivir Su comida Y salud Es lo único que yo quiero Para mi hija Y qué dijo Brian Cuando tú te portaste Súper Digamos que Sensata ¿No? O no Te portaste Alborotada No nos llevamos súper bien Súper bien Tiene que primar siempre El respeto Pero por qué Hiciste así O sea ¿Qué pasó? O sea Por como te digo Me dijo Sí Voy a tratar De pasarle tanto Al mes Y me pasó Solo la mitad ¿En cuánto quedaron? No Esos ya son temas Súper Súper personales Y lo que sí Es que espero Que realmente Le haga el esfuerzo Porque como te digo No tener trabajo No es una excusa Porque si yo no tuviera trabajo Tengo que inventarme Cualquier cosa Para poder darle De comer a mí ¿Qué error has cometido tú Que no quisieras Que cometa Laia? Ser demasiado confiada E inocente Eso es malo Eso es malo Porque ¿Qué fue lo que a mí Me pasó? Por ejemplo Yo llegué a Guayaquil Y a pesar de que Ya tenía 17 Seguía siendo Una niña inocente Porque no me dejaban Salir de mi casa Entonces como no me dejaban Salir de mi casa Y llegué aquí a Guayaquil Me encontré con gente Que no es que sea mala Pero Hay gente que ya es más vivida O que a veces hace cosas Y te dicen No mira Este tal cosa O no sé qué Y tú dices Ah sí Y pa Y dices Qué bestia Qué metida de pata Que me pegué Pero por qué hice tal cosa Pero si yo no hice eso Pero la gente está diciendo Que yo hice Pero el de acá también dice Pero la de allá dijo Que yo había hecho tal cosa Pero si eso es mentira Pero por qué no viene Y me lo dice O por qué no me demuestra Entonces Eso es malo Tal vez levanten mucha envidia Pues O muchos celos No lo sé Porque a ver Yo creo que Es que por ejemplo Eso no lo entiendo Eso del envidia De los celos Yo creo que todas las personas Somos capaces De lograr lo que queremos hacer Entonces mira Por ejemplo Hay gente Que sale con ridiculeces Que dicen Ay es que los genes No se aperan Perdónenme Pero discúlpenme No está por aquí mi celular Yo era una niña Bien bonita Yo fui reina De todo Desde la escuela Desde la princesita navidad Hasta la reina de todo Como tu mamá pues Oye Tu mamá también fue reina de todo Sí También Es que yo no sé La gente Porque es mala Había una foto mía Ajá Que todos tenemos En esa época Los que nos ponemos Medio feos Porque algo no nos queda bien Como el corte de pelo A mí me pintaron El cabello de negro Porque mi cabello no es negro Mi cabello es castaño claro Me pintaron el pelo de negro Y me lo cortaron O sea Como por aquí O sea Es hombre 17 años Y estaba flaca Creo que pesaba Como 110 libras Y se me veía más ¿Qué pasa si cortas el pelo Y lo pintas de negro? Claro Resaltan las facciones Si no tienes una nariz bonita Resalta Entonces Hay una foto O dos fotos Que ruedas El antes de María Fernanda Pérez Me tienen podrida Oye Podrida Con eso Me tienen harta Que es tique Pura operación Disculpame Mariela Pero tú me ves a mí Y yo soy una mujer Pura operación No, no O sea Yo no tengo nada puesto Ni me pongo por acá Ni me hago no sé qué Ni me pongo por acá Entonces me molesta No, pero chichis Si tienes puesta Si, yo me puse Pero por ejemplo Me puse 240 Pero son unas chichis Pero 240 No significa que se haya puesto No, no, no La prótesis La gente se pone 300 para arriba Ya, claro Tiene gusto Yo me puse 240 O sea Es una prótesis de este porte Ya Porque a mí me gusta eso Me gusta que se vea natural Mi nariz está mal operada Porque yo le dije al doctor Chuta No diga el nombre del doctor No, no Él hizo lo que yo le pedí Le dije Doctor Quiero que me limie aquí No quiero que me repingo Que me suba Que me afine Quiero que me limie aquí Y si tú me tocas la nariz Aquí se nota clarito ¿Cómo está? No Solo está Mira Solo está limado Sí, sí No tiene nada más O sea Aquí está recto Los dientes también son hechos No No le cambien la cara Tú te pones la nariz Y la sonrisa Si es que hay material Porque señora Si hay alguien que está fea Así le pones la nariz Va a quedar fea Y así vuelve a nacer Así Entonces no sea criticón Oye, pero te dan durísimo Porque realmente que Estás como con rabia con el tema ¿No? No Sabes que es una cosa que Me molesta por mi hija Porque antes yo lo decía Madre, es pura operación Que no sé qué Mira, igual lo que digan O sea, sí Por supuesto que el tiempo Y la plata Claro Lo que uno trabaja Claro Y uno ahora se pinta bonito el pelo Y entonces no sé qué Y entonces hizo la nariz Más fea, sino mal arreglada, señores Ya está Pero no me pueden decir Me molesta No, 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 no Si no, 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 no Si no, 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 no Si no, 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 chira la cosa Eso Dice a marido chiro Pero no, mi amor No, 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 no Que el marido le pague todo Arreglese usted sola Vaya y trabaja Vaya, rinda, rinda, rinda Vaya, rinda Vaya, rinda Usted porque puede Diría Rómulo Claro Usted porque puede Claro, claro No, pero por eso te digo O sea Pero no te pones a pelear con la gente No, que pereza Jamás No, no es polémica No contestas No, yo no contesto Nunca te he visto en rollos Y peor de malas maneras No, mamá Ponería a usted que le importa Vieja metido, vieja feo No sé qué Peor O sea Mira a su hija como nació No, no, peor Oye, yo sería incapaz De meterme con un niño Antes que no era madre No hubiera sido capaz de hacerlo Que nunca lo hice Y ahora que soy madre Peor Yo no sé cómo Hay mujeres que son madres Y son capaces de meterse con un bebé Máfer, del 1 al 10 ¿Cómo eres en la cama? 13 Ah, chucha ¿Y eso para no decirte 20? 50 No, pero dice emociona ¿Qué haces de especial? ¿Que eres 13 o 20? No, simplemente A ver Simplemente dime Es decir Y saber hacer lo que estás haciendo Y disfrutarlo Y ya O sea Hay gente que yo creo que es como muy Quizá puede ser Tampoco no es que Tengo cosas súper raras O súper extrañas Pero Pero a ver Es cuestión de gustos Creo yo Entonces a mí me gusta Hacer lo que a mí me gusta Hay gente por ejemplo A veces que es más clásica O más tradicional No ¿Cómo es esto? A las 12 de la noche 1 de la mañana Oye, pero es importante la química Sí Es importante Es importante la química Es importante que la persona con la que estés Realmente te guste Que te sientas atraída ¿Y si no te gusta mucho? No estoy pues No estás No, yo estoy como el hombre que a mí me gusta Así sea feo Pero si a mí me dio 15 y media bagrerita Sí Si tú eres bagrela Si tú eres bagrela No, no, no Pero el de ahora no está feo ¿Qué? Es más sé Que después de que publicaste fotos de él Me contaron Y te están escribiendo en el link Exacto Y me contaron Eso es verdad Sí, siempre Te lo querían quitar Yo por eso abarré todo Pero Me contaron Mira, o sea, es que a mí no me van a quitar nada Esa fue la razón Esa fue la razón Celosísima Celosísima con el hombre ¿Cómo le parece? Hacéselo ¿Cómo? Ahorita por ejemplo estoy tranquila Estoy dedicada 100% a mi hija, a mi trabajo Pero el estrés en tu domingo ¿Tú sabes lo que hace allá? No Le haces videollamada Te dice No, no estoy hablando con él Prendeme el teléfono Prendeme el teléfono Aquí lo veo donde estás Prendeme el teléfono No, no estoy hablando con él ahorita No estamos conversando Ah, han peleado No, no estamos peleados tampoco Simplemente Ahorita no Tenemos comunicación Por así decirlo Ah Él siempre estaba súper pendiente O incluso de mi hija Pero ahorita sí como que Así, así, así No Pero si estaban súper metidos Fueron a un matrimonio juntos En diciembre No A un matrimonio fueron juntos No Claro que sí Bueno ya, ponte que no Ah El matrimonio de José Vargas Claro Él fue a buscarme Y se quedó un ratito Y eso que él estaba en camiseta Y no sé qué Porque nosotros no éramos así como que estar tan tan juntos Y luego un momento en el que nos juntamos demasiado Y yo creo que deberíamos tener como que nuestro espacio cada uno Y es como que lo que estamos intentando ahorita Así que bueno Pero no te dolió el corazón cuando él ya dejó de escribirte De llamarte Así como No, él me escribe y él me llama Ah Pero Pero decide Te escribo o te escribes Se habla o no se habla Máfer A veces no respondo Ah Ya, ya Ok Esta chica Está mentirosísima No, no Lo que pasa es que Es que es lo que te digo Yo creo que No No me quiero apresurar a nada Porque Tengo una hija Y porque quiero hacer las cosas Bien Estás metida ¿Por qué te metió el hombre? Me trata Me trata bien Ajá O sea Es súper lindo Súper educado Pero No sé Si yo en este momento Realmente Quiero o no Tener una ¿Te quiere la familia de él? La mamá es muy linda La hermana también Bueno Con el hermano Hablaba muy poco Pero Pero No sé No quisiera seguir hablando de él Imagínate Esto sale aquí Uno ve ya YouTube Después de tres años De cinco años Yo creo que Pero eso nos pasa todo De eso nos pasa todo Ay Mira Cosas Mira De la prehistoria Por eso no importa Ya se pasa pues hermana Oye Pero tu hija Laia muere por el papá O sea Decirle Ponerle a otro papá Imposible Porque además No hay O sea Poner otro papá No existe No existe O sea Eso es imposible Imposible De acuerdo Eso estaría Equivocada la madre Que piense en eso ¿Qué vas a cocinar? Tú crees Siempre Siempre Pero a ver Me lavé las manos Con todo y anillo Aquí me vieron Ya A ver Me pueden poner a Pero ¿Qué era? ¿Qué era? Ahí ya está ¿Qué vas a cocinar? Tallarín de pollo Tallarín de pollo Nunca he hecho tallarín Déjame decirte Pero como si se cocina Esperemos No he hecho tallarín Está caliente Pero no he aprendido Y es chef por si acaso Ya está caliente No a mi mami es chef Me voy al corte comercial Me voy al corte comercial Ya regresamos con Maka En Mariela TV Y obviamente cocinemos con Mariela Chicos Estamos acá con Maffel Pérez Nos va a hacer un tallarín de pollo Para variar siempre La receta de Shirley Y vamos a ver Qué tan bien lo hace Vamos a calificarle en esto Qué tanto al dente Deja Tallarín Oriental ¿Ok? ¿Qué les parece? Esta va a ser la prueba De Maffel Pérez Ya regresamos En el próximo programa ¿Cuáles son tus ñañas de pierna de la tele? Cuando estás embarazada Sabes que Dios te regala La verdadera oportunidad de amar Cocinemos con Mariela Cuarta temporada Llegó a ustedes Gracias al auspicio de Matt Cormick Atún de gusto Miraflores Mave Oriental Industria Alimenticia Y DirecTV Prepago Recárgalo ya